El reunión de mañana miércoles está pensando para presentar una sistematización de las encuestas que ya hace dos meses, casi tres meses, que venimos trabajando con las organizaciones e instituciones que han manifestado voluntad de participar y la idea es presentar una sistematización de esas encuestas y una propuesta de trabajo concreta. Entonces, dividida en ejes de acuerdo a demandas puntuales que han presentado cada una de las organizaciones y las instituciones. ¿Y qué cuestiones aparecen? ¿Cuáles son algunos de los ejes que se han abordado en esta encuesta? Nosotros lo hemos abordado desde ejes de capacitación, ejes de investigación, extensión, ejes de trabajos en equipo, de comunicación, más o menos son cinco o seis ejes los que vamos a proponer mañana, a ver si las organizaciones se apropian de esta, ya que son en base a lo que ellos han podido manifestar en la encuesta, que si bien no es la totalidad de las necesidades, las demandas y las propuestas que las organizaciones y las instituciones, si es una primera aproximación, para que las cosas que empecemos a hacer desde el Consejo, más de manera ejecutiva y en el plano de trabajar en conjunto con la universidad, las organizaciones y las instituciones, sea en base a propuestas concretas y cosas que ellos han podido manifestar. Después habrá organizaciones, principalmente las de segundo grado, que representan otro universo de instituciones y organizaciones en las cuales se sumarán algunos ejes como representantes de ciertos sectores y trabajaremos en profundizar esas distinciones que puede haber internamente, es decir, bueno, por ejemplo el círculo vecinal, la comunidad regional, la confederación de cooperativas de trabajo, bueno, cada una de esas organizaciones que está participando representa a otro universo de particularidades que deberemos profundizar a lo largo del año que viene principalmente y dentro de lo que se pueda hacer dentro de diciembre, se hará dentro de diciembre.